muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy un amigo bien estamos del capítulo más de Hogwarts Legacy el capítulo 11 si bien los otros no han salido todavía algunos pues bueno os voy adelantando un poquito de lo que hemos hecho bueno me he puesto a hacer algunas misiones y con ellas pues bueno hemos conseguido un abanico de más armas por ejemplo hemos conseguido este que es prácticamente para movilizar gente hemos conseguido el de frío que me ha parecido interesante y obviamente y también pues hemos conseguido por ejemplo este que corta viento que ya lo van a ver un momento más lo voy a enseñar por ahí y también pues bueno hemos conseguido este de aquí que es para golpear a la gente que se pegue en el suelo un rato y me faltaba que también hemos conseguido este de aquí el leviosa pero este no sé si es más que nada de ataque o de daño realmente me parece más de de utilidad realmente así que venga vamos a ver cómo nos va por aquí igual hemos mejorado algunas cositas esto tengo que dejarlo claro la parte habilidades o talentos no lo había revisado al 100% entonces hemos mejorado varias cositas como por ejemplo esta cosa producción de evasión que básicamente es poder movernos bastante mejor por aquí creo que estaba el de poderse mover mejor creo no a ver dónde era es este vale creo mantener presionado esquivar te permite desaparecer rápidamente y aparecer cerca vale a mira no sabía yo uff qué guapo ya no necesito hacer esto sino simplemente mantengo presionado y me voy a ver para un lado venga vamos a continuar con la historia por ahí son de las cositas interesantes hemos mejorado daño y algunas otras cosas vale y se apete que se cambiara no estoy listo para aprender así por cierto aprender a usar el trinca saco bien a ti que le encanta salir quería yo aprender algunas cositas me vine aquí a la sala de menesteres sin querer y activa una partecita la historia no es la gran cosa realmente donde dig nos muestra un saco como el de el del tipo este que salen en bestias maravillosas y nos da entender que en ese saco vamos a poder meter este animales vale un furtivo desagradable tic odiaba trabajar para él hizo cosas horribles a hermosos animales en aquellos días de quien vio por primera vez un trinca saco será agradable que se use para algo bueno 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 no es sino que la misión va a ser encontrar o coger un chingo de animales de tipo el tiempo llegado así que le gusta venir aquí a ver los animales sobre todo los pubskins que hay cerca bienvenido amiga roba para pasar a mi árbol solo tienes que acercarte dirigir el trinca saco abierto hacia el pubskin y para adentro muy bien pues vale y cómo usamos el trinca saco a vale aquí o vale por cierto tengo una coño es arriba bueno pues vamos a ponerlo aquí ah ya entendí entendí o bueno eso pensaba yo es el trinca saco pero como usa el trinca saco tío un bolso encantado que puede usarse para rescatar y les guardar animales pero como lo activo ah ya 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 está no los el 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 Aliseidra Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Vale un Punky Venga Vale He rescatado a un puffskin Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco Los furtivos capturan puffskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos Dick sabe que estarían más seguros contigo No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un puffskin Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un jovergnol De acuerdo, ¿dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts Mira, tengo aquí una prueba de Merlin, vamos a ver cerca Antes de ir Aprovechamos el viaje y aumentamos el tablero Precisamente para eso saqué las habilidades, para ver si podemos usarlas Ah, vale, es el mismo de la vez pasada Ok Cristobal Gamer Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol Quiero a Leviosa, ¿no? Cristobal Gamer Venga, Leviosa Dice Hola Wingardium Leviosa No Qué raro, ¿no? Descendo Ah, lo he congelado Vale Puede que sea eso O no Buenas Cris, ¿cómo va eso? No No, no es para levantarlo Coño, ¿y entonces ahora cómo le hago? Ah A ver qué otra cosa tengo por aquí No, pero esto no forma, esto no me sirven aquí Cristobal Gamer Dice Esperando a mañana para la actualización Ah, vale Flipendo Dice Ah, pero solito lo arrastra El este lo arrastra No, pero no lo levanta Debería levantarlo No, pues no Joder Bueno, una pérdida de tiempo Vayamos a... Le tenemos que ir Que es acá Vale Ah, sí Hay algo ahí Cristobal Gamer Dice Te faltará alguna habilidad XD Lo más seguro Rebelión Alguna habilidad Debe ser alguna de las otras Pero no No me explico cuál A ver, a lo mejor es esta Al ser esta Probablemente Sí, porque este Estos son otras cosas Estos no los voy a sacar Estos son para Para los enemigos Estafío completo Vamos Ah, se ve guapísimo El juego se ve guapísimo Ya ahorita que ya Ya que le voy agarrando El pedo al juego Bastante bien He de decir Región sur De Hogwarts Vale, voy a activar Esto de acá Vale, vale ¿Qué animal hay aquí? Moncalf Vamos a capturar Un Moncalf A ver ¿Qué tal nos va? Moncalf No lo veo Moncalf A lo mejor son nocturnos Puede ser Venga, pues nada Gruparla yo Por ignorante Mañana lo vemos Chris O mañana lo voy a ver Yo creo Xilane Bienvenido Amiga Roba Pajaro A mi árbol Pájaros Jokernow Tengo un Jokernow Ya pasó todo Cálmate Bueno Hola Dick Continuamos Tal vez deberíamos Trabajar deprisa Los Jokernow Están en este árbol Si sirve de algo Dick ha visto usar Leviosa Para frenar Animales voladores Así es más fácil Acercarse Y usar el tren Casaco ¿Te importaría Hablarme de Com? El amo de Dick No era amable Con los animales Ni con Dilde Parece bueno El trailer De la demo O ingredientes De bociones Y para trabajar Y Dick Pero Dick está agradecido Por estar en Hogwarts Dice ¿Tienes algún consejo Para rescatar Animales más huidizos? Levioso No solo es útil Para rescatar Animales voladores También sirve Para rescatar A cualquier otro animal Difícil de atrapar Prueba a usar Ese hechizo La próxima vez Que encuentres Un animal Pequeño O escurridizo ¿Y si no encuentro Animales en su hábitat? Los animales No se alejan Mucho de sus hogares Busca cerca O simplemente Espera un momento A que regresen Vale En realidad Ya he rescatado Uno ¿Tienes algún Otro animal En mente Para hoy? Sí En un claro Cercano Vive un rebaño De Munkalfs Simplemente Sigue la senda Colina arriba Y Dick Para los que Iba a capturar Vale Hola Dick Este es el Sí Los Munkalfs Se reúnen cerca Del árbol grande Con el patrón De la espiral Delante Así que Por desgracia Salvo que puedas Acelerar el tiempo A veces De ¿Cómo terminaste En Hogwarts Después de trabajar? El antiguo amo De Dick No tenía familia Así que Cuando murió Dick Ha tenido mucha suerte De que lo enviasen A Hogwarts Los amigos De Dick Iré en busca De un Munkalfs Entonces Dick Estará esperando Tu regreso Vale Dick nos está enseñando A capturar Vale Hay que esperar El claro De la luna Entonces Vamos aquí Pasamos A la noche Ah Son los bichos Estos Vale Tengo el mío Vale Me ha costado Más que los otros Pero ya tengo Un Munkalf Otro animal sano Y salvo Es una pena Que no hayamos visto El baile De los Munkalfs Es fantástico Dick supone Que has terminado Ya rescatarás Más animales De momento Llevemos Los que has reunido A la sala Muy bien Dick te verá En la sala Cuando lo tengas Todo listo Vale Pues vamos A la sala A ver Hogwarts A ver Vale Habitación secreta Vamos para allá Venga Dick Ahí está Buenas Pandas Pero aquí no hay suficiente sitio Para soltarlos Imagínatelos corriendo Sin control Eso no estaría bien Quizás si piensas En qué necesitan Tus animales La habitación Te ayude ¿En qué estabas Pensando? ¡Cialos! ¡Lo conseguiste! Conseguí El que Dick no sabe Solo hay un modo De averiguarlo Le dice Lo conseguiste Pero no lo sé Nos vemos dentro Cuando quieras Básicamente Un bosque Mágico Tipo el de Las bestias fantásticas Me imagino Mira esto Es increíble ¿Dónde estamos Dick? Parece un sitio Donde pueden vivir Tus animales Como una especie De vivero Tus animales Se sentirán Muy a gusto Aquí Tendrán una buena vida Y estarán a salvo Tal vez quieras Soltarlos Deja que vean Su nuevo hogar Va Dick cree que el vivero Será un hogar Adecuado Para tus animales Cierto Solo espero Que tengamos Suficiente espacio Para todos Dick también lo espera Pero si te quedas Sin espacio La señora Peck De pelajes y plumas En Hogsmeade Te ayudará A buscarles un hogar ¿Hay algún animal Que la sala No pueda albergar? Sí Es bien sabido Que ayuda a cuidar Animales necesitados Y te los comprará A buen precio Hablando de cuidados Los animales Bien alimentados Y cuidados Te proporcionarán Materiales mágicos Valiosos Como el pelo De Pupskin Por ejemplo Si reúnes Algunos materiales Mágicos De tus animales Dick puede mostrarte Cómo se utilizan Muy bien Avisaré Cuando tenga algo Vale Nada Vamos a ver Nada Vamos a cepillarlos Un poquito Con esto Y esto Comida Comida Y el pájaro Pájaro Bueno Pues no está el pájaro Puffkin Me falta Me falta el pájaro Que no se pone Y se puede Ahí está el cabrón Míralo Vale Vale ah vale la recoges hablando con ellos venga nunca y éste nunca necesito el pelo de éste ya está a ver, Dick enséñame he conseguido materiales mágicos Dick ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan primero tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado un telar encantado exacto, te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa de modo que la ropa será más útil de distintas maneras ya sé que vamos a hacer aquí Dick cree que te impresionó son los espacios de la armadura muy bien Dick, iré a experimentar con el telar vale, cómo era para conjurar, déjame acordarme dice hechizo con jugador hechizo de alteración el telar, no? venga ahí ahora ah, me imaginé de forma oportunada el equipo tiene una estadística previsual de ataques pero los materiales mágicos se pueden usar con el telar para añadir o mejoras aplicar tributos a tu equipo varias mejoras pequeñas pueden resultar a uno potente como el ayuno animales nuevos, las guaridas de animales o desbloquearlos en las misiones las recetas fueron nuevos atributos vale, o sea, más material solamente hay que ver, dice, coloco un atributo en una prenda de ropa necesito hacer esto daño de la tentácula venenosa a ver ver atributos daño de incendio el objetivo daño con petrificación total aumenta considerablemente bueno, voy a poner una cualquiera que no tengamos, que podamos perder la encena es muy buena daño con petrificación total requisito de este atributo es demasiado apuroso para este artículo vamos a poner esto nada más, por ponerlo mejoro una prenda de ropa ¿y cómo la mejoro? a ver mejora ah, vale el pelo de Monfkaf hace que mejores la prenda con más defensa, vale ha salido bien debería enseñárselo a Dick a Dick he usado el telar encantado, Dick maravilloso sí rescatando animales aún más poder pero de momento Dick sugiere que explores el vivero para que conozcas los animales que ya has rescatado puedo usar el telar para encantar cual el telar solo mejora ropa de una determinada calidad Dick sospecha que encontrarás ropa más valiosa a medida Dick también sabe que algunas tiendas de Hogsmeade pueden proporcionarte distintas prendas para mejorar vale, muy bueno cerca es desafío completado vamos al siguiente a ver si nos habla alguien el siguiente debe ser aquí el mundo, ¿no? no, ya es la misma a ver, espera debe haber una misión según yo recuerdo habían dos ya está ¿dónde está esta? mapa del mundo mapa del mundo está en... hasta acá uy, Dios mío está en casa de Lachi ¿cuánto tenemos tiempo? media hora vale, vamos a hacer una prueba de Merlin aquí a ver si encontramos para hacerla mira, y nos vamos hasta allá porque si está algo lejos, chicos parece un rinconcito acogedor si está algo lejos se supone que ya la hicimos pero voy a ver si no es otra y rápido con escoba esto podría ser peligroso si no tengo cuidado reconozco las pruebas de Merlin espera a ver es Leviosa abajo y me falta coño, Leviosa abajo ¿qué quiere con la piedra? ah, no entendí A ver... No entiendo, ¿qué? ¿Qué es lo que pretende que haga? ¿Que lleve la piedra a algún lado, la tire en un barranco o la haga puré o qué? No entiendo. Adiós, piedra. No, pues no. Mío, santa. No sé, las pruebas no explican mucho. Son un poco demasiado ambiguas, diré yo. ¿Será una prueba de Merlin? Ah, vale. ¿Qué? Ah, coño. Había otra. Ah, vale. Son cuatro. Puta madre. Son... Vale, creo que ya entiendo cómo va el pedo. Vale, tengo... Una. Acá debería haber otra. ¿Dónde está? Creo que acá hay otra. Ah, son huevos de... Gaswinder. Ahí hay otra. No, la verdad es que se mostraba tan difícil. Me voy en mi moto, la verdad. No, la verdad es que se mostraba tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. No, la verdad es que se encuentra tan difícil. Mira, aquí hay algo. ¿Lo loo? ¿Qué? ¿Se abre sola o qué? Vale, acá es donde tiene que dejar la piedrota esa ¡Vingarium Leviosa! ¡Descendo! ¡Vingarium Leviosa! Estas pruebas de Merlin no van a derrotarme Tenemos la segunda, chicos Tercera, más bien, creo Ahora, esta sí no tengo puta idea de cómo se activa aún Dicen que hay ¡Rebelio! ¡Wingarium Leviosa! ¡Wingarium Leviosa! ¡Wingarium Levosa! Pero si no tiene nada ¡Rebelio! No, no entiendo. No, no entiendo. No, no entiendo. Es que tiene el dibujo de una llama, pero todas tienen, todas las caras tienen un dibujo de una llama. A ver. Es una llama de tres picos. Una llama de tres picos. Coño, que es la misma. ¡Rebelio! ¡Vilgarium Leviosa! ¡Vilgarium Leviosa! Ah, coño, que ya se abrió. ¡Rebelio! Estoy buscando si se había abierto. Ya se abrió. Pendejo de mí. Pues nada. Vamos a la siguiente. Y vamos avanzando. Mira, aquí tenemos dos. Un poco de magia. Pero... Vale. Tenemos aquí cerca uno. Vamos para allá. Vale, tenemos aquí para hacerlas. Vamos a ver si tenemos la magia para hacerlas. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Venga, a las pruebas de Berlín. ¿De qué va la prueba? ¡Venga, a las pruebas de Berlín! Tengo que bucear o algo así. No tengo muy claro de qué es la prueba. Parece que hay algo allá. Vale, es una piedra. ¡Rebelio! ¡Venga, a las pruebas de Berlín! Vale, he encontrado la pinta. ¡Siempre tarde ese Pipin! Vale. ¡Oingardium Leviosa! ¡Oingardium Leviosa! A ver señora piedra Vamos a sacarte por acá Vale, necesitamos sacar la piedra Por algún otro lado Coño, coño que me bugueo Vale, hasta donde tengo que llevar la piedra Coño, que la estoy cagando yo Venga, que ya tengo la piedra de este lado Coño, eres pendejo Venga, vamos Pedrita, 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 pedrita Hasta Merlin estaría orgulloso Otra más Ah, página de la guía mágica Mira por aquí, rebelión La guía mágica Venga, tenemos otra aquí ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Ah! ¡Otra vez estas cosas! ¡Hola, padre! Este sí no sé cómo hacerle, Bon Se me hace que esté con explosión o algo así, Bon Ahí vamos, pero no sé cómo hacer estas piedrotas, Bon Lo he intentado con muchas cosas, pero no me deja ni... Me imagino que debe ser con convertir, pero no tengo esa habilidad Es lo único que se me ocurre Ah, no me funciona con ninguna No Y estos no funcionan aquí Así que no puedo decir qué es con esto No funciona, no funciona, no funciona Tampoco puedo No, no avisa O no está avisando últimamente A ver, es... Esto 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 Y... Esta no la puedo hacer Entonces... Mira, pero acá hay dos Vamos a hacer la que está más cerca del transportador y venga Vamos tirando para adelante La guía de campo es un recurso muy útil Me encanta estar incluida en ella O voyo Dice Ya compartí en Whatsapp Gracias Vale, encontré Encontré ya el... ¿Dónde está la cosa esa? Pero no encuentro la piedra Esta es otra Me falta la piedra Tengo que encontrar la piedra Creo que la piedra está acá La piedrota está a tomar por culo Literalmente ¿Dónde está? Acá Fulgardium Leviosa Toma Fulgardium Leviosa Pues no era tan difícil, Merlin Otra prueba más Y la otra hasta acá ¿Qué, Fadel? ¿Cómo te va? No avisa rápido Porque no es un juego que juego Usualmente No es un juego que juego Constantemente Por eso no avisa tan rápido Como con el Genshin Esta de aquí Estoy seguro Que hay que moverlo Pero no tengo A lo mejor todavía no me ha salido Todavía no me ha salido El hechizo Para levantar Así que me Y F Otalus Bueno Voy a aprovechar que estoy aquí Y voy a ir ahí Ah, calor Pues pon el clima Digo, pon el aire acondicionado Coño Coño Me lo Dice No tengo XB Hermano Algún día trabaja Y cómpratelo Por eso no te preocupes Ah, que no puedo entrar Si estoy montando Me lleva a la fregada Black X Dida Me trabajo Jajax Nada por aquí No podemos entrar Y sabe Así que Bienvenido amiga Roba pájaro A mi árbol Hola ¿Tú qué? Ah, el sapito Esto que son A ver ¿Dónde estoy? Corral de sapos gigante morado Vale Ajá Venga Yo me ocuparé de ti Tengo un sapete Morado Y pienso usarlo Obollo Dice No mames Donde venden Esas mochilas X De ahí Puedo llevar Hasta mi cama Por si acaso Llevamos a otra Aventura ¿Puedes ayudarme? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Los duendes De Ranrock Pasan Las criaturas Miserables Me han tenido Necesito algo Que me proteja Si vuelvo a cruzarme Con ellos Porque No tengo nada No tengo nada Pero puedes ir a ver Si hay en Hawks Mi duena ¿Y que me chantajeen Los Ashwinders? No, gracias Si no ¿Cómo evitaré A los duendes? Pues No sé hermano Consíguete una escoba Y vuela Supongo Es lo que yo haría ¿Tampoco crees Que yo no vuelo? Aquí parece Que no existen Los caballos Pa' de No parece Que no existen Los caballos Ah, bueno Mira, hay toro Que se consigue un toro Que lo monte Pero no sé yo Coño O voy Dice Pues que corran Hace bien Para la salud XD ¿También? No, pero es que Según no puede correr Porque Los Ashwinders Los malos Pues lo Lo chantajean Según no que entendí Venga Venga Una prueba De Merlin Venga ya Nos estamos yendo En puras pruebas De Merlin Ahora que necesito Ah, vale Quiere que prenda fuego Ah, vale Y los demás Necesito encontrar Acá hay otro Que oscuro está eso Nunca me había detenido Antes Rebelio Protego ¡Gracias! ¡Incendio! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! ¡Lo manis! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡No, no es esto! ¿Dónde estará? Vale Aquí hay otra Vale Vale Ah, vale Es que esta se va al agua Vale Aguanta Entonces Pelearmos Pelearmos ¿Será para fuego? No Con Fringo Vale Tengo que usar a Con Fringo Con Fringo Con Fringo No Falta una Acá está la otra Dice Tu primo Con Fringo ¡Corre! Ah, puta madre Bueno, no pasa nada No 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 Ah Oh boyo Dice ¿Qué pedo con los hechizos que dice Jaxx? ¡Con Fringo! ¡La madre! No 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 Ahí va eso Listo Venga Otro más de Merlin Ni tan mal Se supone que las pruebas esas es para esto Es para el inventario Para incrementar el cochino inventario de los objetos Para incrementar la capacidad de objetos que puedo llevar Si se supone Mira, por ejemplo aquí puedo llevar varios ya De 12 le incrementé a 20 según lo que entendéis ahí Venga Aquí hay otro osito ¿Qué es esto? Corral de Jovernau No 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 Vale, encontré las otras A ver, me falta una No las veo Con Fringo A ver Oboio, dice Comprendo XD Vale, creo que ya las encontré Esto puede ser peligroso si no tengo cuidado Dice La visión del hensin Algo así Encontré Fascinante, muy fascinante Ojalá tuviera tanta energía Venga Seis pruebas de Merlin Venga A ver A ver, ¿cuánto me incrementó? Es uno nada más que me incrementa Imagino el espacio Por cada No, veinte Me incrementa veinte nada más No puede más Mira, ofensivo Ofensivamente Tengo otro Vale, tengo otro Dice ¿Y si le has preguntado a tu hermana si mira los directos? No, los veo resubidos en YouTube De hecho, ya me pillo el otro día aquí, ¿por qué no los subía? Otro aquí Venga 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 Qué amable que vengas a ver Además, cuando se venga el otro día aquí, ¿no? No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Ojo yo! No, no, no! no los vayas a pisar. Algo así. No los piso, se mueren solitos los cabrones. ¡Rebelio! ¡Frotego! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! Hasta Merlin estaría orgulloso. Pues nada, otra prueba de Merlin. Centración de magia antigua. Uy, esto se va a poner muy feo. Todas las que aparecen en el mapa, hermano. Sí. No, no, no. Oh, boño. Dice... No mames XD. No mamos, te estoy diciendo la realidad, cabrón. ¿Y qué te estaría engañando? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos. No. Ya, vamos. No, no. No, no. Mejor huye de ahí con la escoba Y haz una vida nueva a LVXD Un escarbato No, ¿por qué voy a huir? No seas marica ¿Por qué tienes que huir? No, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer la última prueba para este capítulo Venga, gente A ver si podemos hacer esto Oh, qué sorpresa más agradable Venga No sé a qué está No Esta es la que no logro destruir Con fringo Es la que no logro entender cómo hacer la U Ya usé prácticamente todo lo que tenía aquí y no se abre Es frustrante Encontrar esta prueba y no poder hacerlo No sé si tendrá algo que ver En la orden O es que tengo que introducir algo ahí No, ni idea Ni idea Ah, carajo Creo que ya sé qué cosa es Concha su madre Mira Qué empellejo para saberlo Las había visto las pinches mariposas Pero no había entendido El puto puzzle Qué empellejo No, ya sabemos para qué es Ya no vamos a estar pellejeando Dijera Mi amigo Fadet Que está ahí en el chat Paula Arrigui Bienvenido Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi árbol Ya no podemos hacer los otros Bueno, casi todo Después lo voy a hacer Bueno Por aquí vamos a Chicos Los que están en streaming Nos vamos a quedar Los que no Pues bueno En YouTube Pues este sería el capítulo De este día Entonces Con esto te finalizo El capítulo 11 Espero les haya gustado Un besito Un abrazo Y nos vemos en el próximo Venga ¡Gracias!